Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Oscar Mauricio Cortés, jefe de la Oficina de Juventud, Deporte y Recreación de Huasca. Bienvenido a la información de Panorama Sport. Hombre, y felicitaciones porque está participando usted en la Copa Elite, organizado por la Liga de Fútbol de Salón de Cundinamarca. Gracias por la invitación a participar en esta entrevista. La Alcaldía de Huasca, en cabeza de su alcalde, el ingeniero Omar Javier Cifuentes, ha hecho un gran esfuerzo para estar en esta Copa Elite, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, Huasca Renace, el apoyo de comerciantes y el mismo apoyo de los deportistas que siempre quieren dar la mano para participar en estos grandes eventos de la Liga de Fútbol de Salón de Cundinamarca. Una buena impresión la que fue este equipo en su primera salida. Sí, realizaron un gran partido, pero pues en los pequeños errores se pierden los partidos, pero hicieron una buena presentación. ¿Cómo anda la actividad deportiva en Huasca? Estamos ya empezando a masificar nuevamente las escuelas de formación deportiva para llegarle a toda la comunidad del municipio de Huasca con todos los protocolos para pasar esta pandemia y brindarles una cultura deportiva a ellos. ¿El fútbol de salón y el fútbol ya se reactivó o todavía no? Sí, 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 ya reactivamos fútbol de salón, fútbol, atletismo, simplismo, aloncesto. Ya arrancamos con la mayoría de escuelas de formación deportiva. ¿En total cuántas escuelas tiene Huasca? Trece escuelas. ¿Trece escuelas? Sí, señor. ¿Y de escenarios cómo anda saliendo el municipio? Estamos muy bien, ya el alcalde gestionó una pista de patinaje que empezará su construcción más o menos en el mes de mayo. Ha hecho una gran gestión él y también vamos a tener una cancha sintética para desarrollar totalmente la Villa Olímpica. Bueno, para los que no conocen Huasca, úbíquenos cómo se llega a Huasca y por qué hay que visitar a Huasca. Huasca es un municipio bello, con grandes paisajes. Queda a 50 minutos de la capital de nuestro país, de Bogotá. Se sale por la 85 hacia la calera y por el norte también se puede salir hasta Sopó y luego para Huasca. Muchas gracias, licenciado Óscar Mauricio Cortés, jefe de la Oficina de Deportes, Cultura y Recreación del municipio de Huasca, por pasar en el micrófono de Panorames. Muchas gracias a usted por la entrevista, muy amable.